Ha llegado el momento de compartirles los que buenísimos consejos, yo tengo estos que buenísimos consejos para ti que quizá estás interesado en comprar en línea o que te da miedo porque has escuchado un montón de historias muy macabras y tenebrosas, bueno pues ahí te va, presta atención a estos que buenísimos consejos estos que buenísimos consejos que hizo pública la Profeco, la Profeco, la protección del consumidor, es una cosa así bueno, si vas a realizar compras en línea considera Número 1 Que tu compra sea necesaria La neta raza luego, andamos comprando cada cosa Como que si no sobrara pues, como que si, ay estaba con aguacate Evita comprar por impulso, mi estimado Iván, productos que no son esenciales, perdón o que no son necesarios en tu vida, que no los necesitas pues ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres comprar? Pregúntate para qué ¿Qué provecho le voy a sacar? ¿Qué beneficio me va a ayudar a ser más eficiente, eficaz, a mejorar en algo? Piensa en tu nena, en tu ex Es una inversión mía, ¿cómo que en tu nena o en tu? ¡Qué buenísimo consejo número 2! Que el sitio sea de confianza Revisa que tenga conexión segura O sea, que sea HTTPS Que tenga el candadito azul Que sea un negocio con domicilio en México y te ofrezca atención a cliente Estas plataformas, también es muy importante decirlo Como Mercado Libre, como Amazon Pues bueno, la plataforma se encarga de que sea seguro Pero si tú llegas a hacer un trato Y te dice, no, mira, no No le des comprar aquí, nada más depósitame acá No, mi chavo Nelson Mandel Ahora también a través de las redes sociales se da mucho El hacer este tipo de negocios y que no sé qué Pues aquí, y la neta sí ha habido bastante fraude Sí ha habido, sí ha habido Luego les voy a pasar también otros consejos para evitar el fraude Pero por lo pronto, para realizarle una compra en línea Asegúrate que sea una tienda oficial De que tiene un domicilio en México De que tenga atención a clientes en caso de que tengas que reclamar algo O simplemente que esté realizado a través de esta plataforma Porque así cualquier cosa te pueden regresar tu dinero ¡Qué buenísimo consejo número 3! Esto casi nunca nadie lo quiere leer Son los términos y condiciones Pero chécale, chécale Y que la información sea clara En los términos y condiciones de envío, entrega, cancelación, cambios y reembolsos O sea, chécale bien cómo está el rollo para enviarlo ¿Cómo te lo van a enviar? ¿Va a ser paquetería? ¿Te van a enviar una clave? ¿Por qué hay que llevarla allí? O sea, para saber por dónde viene tu pedido También, este, pues cómo va a ser la entrega Ah, ese es la entrega, ¿verdad? El envío es como el envío del dinero Bueno, la cancelación, ¿qué pasa? Si dices, Nel, yo ya no quiero Te tienen que regresar tu dinero ¿Qué pasa si lo que compraste salió defectuoso? No llegó Te mandaron bolsitas de aire como suele pasar Y también, pues los reembolsos Que es justamente el que te regresa tu dinero ¿Ok? Todo eso tiene que pedirle los términos y condiciones Para que puedas reclamar en caso de que sea necesario Ahora vámonos con el que buenísimo consejo número 4 Las compras en Facebook, mercado libre o clasificados como segunda mano Generalmente son de particular a particular Por lo que debe ser más cuidadoso para evitar fraudes Yo aquí quiero decir que también la verdad es que en Mercado Libre Ya hay un montón de empresas y negocios Que la están usando como tienda virtual Nada más, como acotación ¿Ok? Por supuesto que sigue habiendo las personas que son, pues, personas Que venden cosas usadas o que las compran y las revenden La verdad, eso también pasa ¡Qué buenísimo consejo número 5! Hay que revisar la reputación o calificaciones de los vendedores Pues a quienes les quieres comprar Es decir, chécale Si ya hubo otra gente que lo compró Si hay buenos comentarios Pero revisa bien, ¿eh? Porque la neta Hay gente que se dedica al fraude No, hombre, se las gasta Cuidan un montón de detalles Cada vez, ¿no? Entonces ten muchísimo cuidado Revisa calificaciones Casi siempre ahí ves Cuántas ventas ha hecho Y qué calificación le ha puesto Si se tardó mucho Si no contestaba los mensajes O si fue muy rápido, ¿no? También hay de todo en la viña del señor También es importante que pidas comprobantes Recibos o facturas ¡Qué buenísimo consejo! Número 6 Las tiendas en línea de los comercios establecidos Son consideradas por ley como sucursal Por lo tanto, deben proporcionarte la atención al cliente Como si estuvieras en una tienda física Nada de que, no, pues tiene que venir Oye, como Como los del banco que conozco Tiene que ir a sucursal Y va a ser la sucursal Y tiene que hablar por teléfono ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aprovechando, si quieres Te paso el teléfono del consumidor Ahí te va Es el 55-80-70-04-88 55-80-04-88 Este es el teléfono del consumidor O puedes entrar directamente a su sitio Teléfono-del-consumidor.gov.mx Hay que aprender a hacer compras en línea Porque sí, ahora con la pandemia Pues digo, te evitas el estar tocando dinero Que no sabes por dónde pasó Te evitas el salir Te evitas Incluso a veces Por lo de la gasolina Y el transporte Sí Digo, te van a cobrar un envío Pero a veces el envío es gratis O cosas así Tú métete y dale Yo, si ustedes me preguntan ¿Tú has comprado, Checo? Gracias por la pregunta No me la esperaba Pero sí, sí he comprado Algunas cosas en línea Y hasta ahora He tenido Buenas ¿Cómo se puede decir? Pues me ha pasado bien Me ha ido bien en la feria Dijeron por ahí Ha 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 ha